El padre de Paula Perazzi se refirió al rechazo de la Corte Suprema de Santa Fe respecto del fallo que absolvió a nueve imputados en relación a la desaparición de su hija en 2011 en San Lorenzo. Los abogados de Alberto Perazzi plantean, entre otras cosas, la existencia de una estructura desaparecedora en San Lorenzo y de una connivencia del poder judicial y político. Perazzi ahora dice que están intentando llegar a la Corte Suprema de Justicia Nacional y que no piensa detenerse en el reclamo de justicia. Sí, los sobreseídos quedan ya desde, primero quedaron todos sobreseídos en el primer juicio, luego viene la segunda donde quedan Estrumia y la señora y después, bueno, la tercera donde confirman la pena, digamos. Pero, bueno, esta es otra instancia donde los abogados han pedido que se reabra esto por el tema de que acá dentro de todo esto no es que han estado dos personas solamente para hacer desaparecer a Paula, como hoy figura o como quieren figurar, de que estas dos personas han sido la, acá hubo una, hubo una estructura desaparecedora, estructura desaparecedora que se, que comienza, que lo dice la gente de, de, de antropología forense de, de la ciudad de Buenos Aires, o sea, en el primer juicio y que eso nunca se tuvo en cuenta y que no se tuvo en cuenta en la perspectiva de género en ningún momento y que desde el primer momento que nace todo esto, lo que había como, como meta era no encontrar a Paula, no encontrar a Paula, hacer todo para que esto se calmara, se quedara todo en la nada y esperar y aportara que, bueno, el padre se calmara, ya le va a pasar a este viejo, a donde va a ir, eh, seco, que querés que haga, y bueno, se fueron pasando los años y ahora estamos en estas instancias donde, eh, lo, lo, lo que ellos, a lo que ellos apostaron, encontraron la mala suerte de encontrar un, un loco como yo y otros dos locos como son mis abogados, que, que, que llevaron esto hasta acá, lo llevamos hasta acá y bueno, y seguimos, vamos a seguir hasta la corte internacional y hasta donde haya que llegar para que esto, eh, de una vez por todas se sepa la verdad, porque realmente esto acá quedó como que, bueno, que están presas dos personas, pero, y, y Paula, ¿dónde está? ¿Y el cuerpo dónde está? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Mejor dicho, ¿cómo fue? Está todo muy claro ya. A pesar de que se encargaron de borrar todas las pruebas que encontraron, cuando esto se da vuelta de aquí de San Lorenzo y cae a Rosario, donde el, el doctor Trota, eh, agarra la causa como fiscal adjunto, empieza a recolectar lo poco que le, se le había caído en las migajas, digamos, que le habían tapado, y bueno, y empezó a crecer la causa, y pues ahí se demostró, y hoy está demostrada, y está demostrada, ¿por qué? Porque primero yo era el viejo loco, y en el primer juicio nos largaron a todos, que no había, no había prueba, ¿y cómo? Y en la última, donde, donde le confirman la pena a estas dos personas, yo tenía razón, los abogados míos tenían razón, estaba todo bien. ¿Y por qué se llegó a eso? Alberto, ¿sabe? Para que la gente también se ubique, no, todo el mundo sigue las causas, no quiero meterme en el aspecto estrictamente jurídico, usted no es abogado, pero ya a esta altura tiene algunos términos. Digo, para que se entienda, ustedes no conformes con la segunda instancia, la apelación, ustedes consideran que hay una estructura desaparecedora, y eso fundamentan en el recurso que interpusieron ante la Corte de Santa Fe, ahora pretenden ir a la Corte de Nación porque Santa Fe les rechaza, yo lo que he podido leer de expediente, que no consideran probado esto de la estructura desaparecedora a los jueces de la Corte, ¿está bien? Sí, sí, pero bueno, ahora se va a la Corte de Nación, o sea... Por eso, ahora la Corte de Santa Fe, de todas maneras, tiene que aceptar elevarlo, ¿ya aceptó? Sí, obviamente. Claro, no, digo para que no, porque yo vi un título que decía que ya marchaba hacia Nación, no quiero nombrar el medio porque tampoco me interesa pelear con nadie, pero digo para que la gente tenga claridad. Por ahora está presentado el recurso, la Corte de Santa Fe lo tiene que aceptar para que se eleve a Nación, sí lo recibieron ya, ¿verdad? Sí, sí, eso está como... Está... Bueno, tienen que justamente contestar eso. Claro, ahí está. Si nos lo dan ellos, les buscaremos el otro camino, iremos a la Internacional, iremos a donde sea necesario. O sea, esto nunca se va a terminar hasta que no sepamos lo que pasó con Paula. Bien. Nunca, nunca vamos a dejar esto en lo que quisieron hacer, meter a dos personas presas y a dos personas presas... Sí, 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 por supuesto que han sido parte, pero dos personas no pueden hacer desaparecer un cuerpo. Recordamos a la gente que son... Y aparte, perdóname, y aparte hay una estructura desaparecedora, que es la estructura desaparecedora, está entre lo que fue todo esto, que fue la policía, el poder político y el poder judicial, que siempre funcionaron juntos aquí, haciendo todo lo que hoy es San Lorenzo. Todo lo negro, lo oscuro, lo que hay acá dentro de San Lorenzo. Y bueno, ahí está... No la pudieron dominar y está donde está. Y por eso también... No me quiero meter más allá, pero por eso también de la Corte viene todo eso, porque esto viene políticamente de Wiener, Wiener al segundo día que pasó lo que pasó con Paula, ya lo sabía, y yo inocentemente creí que iba a reaccionar, Wiener nunca me atendió, Wiener nunca hizo nada, Bonfatti ni se enteró, y Dichy me recibió antes de entrar, pero tampoco hizo absolutamente nada. O sea, que quiere decir que está todo comandado por lo mismo. Y uno de los que hoy está al suelto, que es el comisario Puyol, era el recaudador de la UNED, que era el 17, que recorraba aquí para la gente de Wiener, Bonfatti y compañía. Digamos, Puyol es ex comisario, ¿no? Sí, hoy está, lo han exonerado por este tema. Está bien, pero digo para que la gente también... No, no, está bien, sí, Puyol estuvo ahí en la 17, unidad regional 17, con asiento en San Lorenzo, muchos años. Ahí, bueno, yo digo, esto es... Por eso yo no quería meterlo a usted en cuestiones muy jurídicas, digo para ir repasando con la gente, que la Corte lo que dice, que también que hay una relación comercial entre Puyol y Estrumia, bueno, pero como que dicen que no hay, así a grande rasgo, sustentos de prueba contundente, que den plena certeza de todas estas acusaciones que ustedes hacen. Digo, eso dice la Corte, ¿verdad? Sí, está bien, pero cuando vos no querés ver el sol, el sol para vos no salió. No, 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 yo para decirlo que ustedes están peleando. Y le digo, Alberto, más allá de los jurídicos, porque si usted, si les parece útil, también no tenemos problema hablar con sus representantes legales en absoluto, lo haremos con todo gusto. Queríamos también ver el costado humano, porque usted está haciendo algo que también sabemos que los procesos judiciales son bastante cansadores, se suman instancias, ya hace de 2011 estamos hablando que están viviendo esto ustedes sin noticias, ni siquiera del cuerpo de Paula. Ahora el 18 de septiembre se cumplen 10 años. Ahí estamos, claro. 10 años que, qué sé yo, 10 años que me robaron de mi vida, 10 años que me han hecho lo peor, porque esta gente ha hecho mucho mal, han sido muy cínicos, muy malos. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir con la misma ahora, no van a poder vivir nunca más tranquilos, así como nos arruinaron la vida. Y nosotros, en principio, siempre lo dije yo, yo no quiero meter preso a nadie, yo quiero saber qué pasó con Paula y que me den el cuerpo de Paula. Bueno, y hay una cuestión que, en general, más allá del caso de Paula, no es tan fácil hacer desaparecer una persona. Eso lo sabemos todos. No es que un robo lo puede cometer un caco. Una desaparición de persona y que no aparezcan ni rastros, va, por lo menos... La otra cuestión, y discúlpeme, y usted, si no quiere, no habla de ningún tema, eso lo elige, quiero porque otra de las aristas. Se habló de un aborto practicado. Runisky era la imputada. También ahí la corte se expide sobre eso, diciendo, acá no hay forma de probar que haya habido una práctica abortiva. ¿Qué puede decir de eso? Bueno, mirá, yo lo único que te puedo decir es que todos los que estaban dentro de todo esto, de todos los que se les llamaba culpable en un momento y hoy están fuera del tema, no les ramos ninguno. Son todos ellos. Lo que pasa es que intentaron hacer todo bien. Algunas cosas se les cayeron, algunas cosas salieron mal, algunas cosas se olvidaron. Eso fue lo que fue rescatando y juntando el fiscal adjunto que puso la Corte Suprema, digamos, no la Corte Suprema, sino el doctor Barraguirre, el procurador de la Corte. Alberto... Él fue el que puso un fiscal adjunto y esa persona fue el que empezó a levantar todas las migajas para armar la causa. Porque lo otro fue todo tapado acá, acá en San Lorenzo, con la justicia de acá. Y el primer culpable de todo, el doctor Filoco. Ese es el delincuente que estuvo con la policía, estuvieron todos y todos lo intentaron tapar y esperar que yo me muriera, me cansara, me parara. Y acá estoy, vivito y coleando. Alberto, yo le agradezco mucho, veo como esto de los tiempos. Lamentablemente, no descartamos la posibilidad de volver a hablar, porque esto da para mucho, eso dependerá de su voluntad. Y también, le vuelvo a repetir, en caso de que lo consideren pertinente, para tener también un argumento más desde lo jurídico, yo le ofrezco esto, usted lo hablará con su abogado y pueden hablar, acá tiene el micrófono abierto. ¿Está bien, Alberto? Sí, sí, vos a mí, llamame cuantas veces quieras. Cuantas veces quieras yo, y preguntame lo que vos quieras. Lo que pasa es que esto es muy largo, justamente, si nos ponemos a hablar de este tema desde el primer día, yo lo tengo todo presente y te voy a robar no sé cuánto. No, no, pero nos interesa, aunque lo podamos hacer, es una causa muy importante esta y de nuestra región, estamos hablando, nada más y nada menos. Alberto, Sí, es un desaparecido en democracia, hecho en una ciudad donde nos conocemos todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!